Yo fui a la escuela y me lloró el ojo, la vista todo el día. Y dije, ¿qué pasará? ¿Será la presión? Volví a mi casa y me dice mi esposo, ¿qué tenés en la cara? No sé, no me doy cuenta. Nunca me fijé. Bueno, llegué, me cambié y me voy a caminar porque yo soy de caminar todos los días. Paso por la casa de una compañía y me dice, porque a mí me dicen Pupé. Me dice, Pupé, ¿qué tenés? Le digo, ¿otra más? Le digo yo, sí, tenés la cara rara, le digo yo. Y era junio, hacía frío. Le digo, bueno, me vuelvo para atrás, no voy a ir a caminar. Regresé, me voy a bañar y digo, vamos a tomar mate, le digo mi esposo. Cuando fui a tomar mate, no pude. Estaba haciendo una parálisis facial. Estaba haciendo una parálisis facial. Cuando yo fui a una de las consultas a Montevideo, que fui con mi esposo, él se me muere ahí, en Montevideo. Estábamos por ir para la consulta y él se descompone de mañana y me siento mal. Llevándose en pasa y ahí fallece. Y me tuve que venir con él, así. Mis hijos acá. Fue muy duro lo que tuvimos que vivir. Pero gracias a Dios, no, hubo nunca que bajar. Siempre estuve firme para todo. No y no. Y hasta el día de hoy. No pueden, no van a poder, dije yo. No ver conmigo. Las doctoras acá hablaban de ese medicamento. Se llamaba al Fondo Nacional de Recursos y decían que no era para mi patología. Me lo negaban, me lo negaban. Y era una pelea entre el doctor y el fondo. Porque el doctor decía que sí, que me iba a servir. Y claro, uno se siente mal, triste. Cada vez que ibas a la quimio, y sabías que ibas a la quimio, pero con otro medicamento. Y cada vez yo me estaba deteriorando más. Y por más que la doctora mandara todos los análisis de que sí. Bueno, el fondo era el que más. En ese momento mandaba. Rogamos, pedimos, por favor, pero si ellos se niegan, no sabemos cuál es el motivo. Y empecé a insistir a la doctora. Doctora, hay un recurso de amparo. Doctora, hay un recurso de amparo. Y entonces, ahí llegamos. Me dan el medicamento, seis ampollas. Me hago un tratamiento de rituzimar. Y bueno, después en el 2013, 23 de octubre del 2013, me hacen un halo trasplante que es de mi hermana, la médula. Cuando me lo dieron, me hizo bien. Pero es lamentable tener que llegar a eso. Es lamentable. Y otros pobres que no pueden llegar al recurso de amparo. Eso es lo jodido. Y no llegás. Y terminás muriéndote. Todavía que estamos enfermos, a que nos estén negando algo, es muy triste. Entonces, tiene que haber una solución. La gente tiene derecho. La gente tiene derecho porque ellos van a negar algo. No, no. Para mí la gente tiene derecho a... Si yo no hubiese tenido ese derecho, ya lo vivía. Ellos tienen, me parece. No sé por qué se niegan a eso. No sé cuáles son los... Eso es lo que no entiendo. Ahora sí, ya estoy bien. Me han hecho todos los estudios. Recién ahora, el primero de octubre, comencé a trabajar otra vez. Es que la doctora Lilian Díaz me dice que puedo comenzar. Nunca me vieron triste. No me vieron... No, no. Yo nunca dije estoy enferma. Porque yo a cada consulta que iba... ¿Cómo estás? Bien. Yo siempre estuve mal, mal. Y jamás les dije estoy cayendo, estoy mal. Me siento triste. Y jamás. No me amargo, no rezongo por nada. Porque aprendí las cosas tan feas que tuve que pasar. Que entonces todo me resbala. No, hay que vivir el día a día como me dice la doctora. Hay que enriquecer el alma y hay que disfrutar el saber. Y bueno, yo en mi medida disfruto yendo a trabajar, estar con mis hijos, estar con mis compañeras, estar en mi casa. Yo disfruto todo. ¿Cómo no? ¿Cuánto? Hace 15 días me llamaron del fondo. Me dice, ¿sigue retirándole el medicamento? No, señora, le digo. Yo ya hace dos años que no lo retiró más porque fui trasplantada. Ah, dice, bueno, que tenga suerte entonces. No, yo ya no sabía que yo ya había. De eso ya no necesitaba más. No, no, yo ya no loca. Ah, dice, bueno, yo ya no passions, pero no soyoting tuieras. Gracias.